La la la, hey, la la la, la 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 la, hey Cuando estés perdido y no sepas donde vas Que puede donde vienes y que bien te sentirás Sobre que me da escapar son consejos de mamá Y con la bendición de tus ansias no llegarás Amor, tambor, tambor, que ya es tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor, que llamo tambor Amor, tambor, tambor, rey mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Aires benditinos y levantarces sonidados Y me esperas a vecinos